¿Qué pasó con el WhatsApp, gata? ¿Se filtró algo? ¿Qué pasó? Estamos en un grupo, todos, yo jamás entro a ese grupo, me estaba volviendo a Córdoba y empezaron a llamarme día 10, día 20, día 30. Me escribe una chica y me dice, Ángel de Brito puso una captura donde sale tu número. Y yo me quería tirar del colectivo, así de fácil. O sea, habían hecho una captura de las charlas que estaban diciendo, se fue Tinelli del grupo. Tinelli nunca estuvo Marcelo en el grupo, o sea. Entonces yo riéndome, ponen, ¿se fue la gata del grupo? No, le digo, la gata nunca se fue. Y era como una humorada. De Brito me dijo que la puso, Ángel, que no se fijó y que estaba en el teatro, lo subió. Cuando yo le dije que lo baje, en el acto lo bajó. Pero bueno, a raíz de eso tengo mensajitos todos los días importantes y cosas así. ¿Quién lo filtró para mí? Lo digo públicamente, fue Pepe. Es algo que estoy totalmente desacuerdo. Yo no haría ninguna cosa así. Tengo el teléfono hasta de, no sé qué les podría. Nunca en mi vida di un teléfono si no me autoriza. Después cuando la próxima lo vea a Pepe, le voy a preguntar si fue él. Sí, preguntarle porque para mí fue una falta de respeto a mí y a mi teléfono de hace más de 10 años que lo tengo, lo cuido y lo quiero mucho. ¿Qué pasa, Mimi? No es el momento ahora. ¿Qué quiere decir? Nunca chiquito con vos. ¿Qué pasó? Yo quiero estar en el grupo, más allá de lo que pasé hoy, porque yo nunca me interdí. Todos están en el grupo, menos yo. Los negros de último, ¿no? Perfecto, está bien. Yo no estoy en el grupo ese de Guasal. O sea, tú nunca me viste. Bueno, hay denuncias por todos lados. No, igual yo no estoy, pero no estoy más.